Buenos días, me gustaría presentaros las últimas novedades en las distintas plataformas de Google para el mes de marzo. Empezando por AdWords, mencionar que hemos introducido una nueva herramienta que permite la traducción de las campañas. Además, es muy fácil de utilizar. Simplemente hay que subir un archivo de AdWords Editor en el Translator Toolkit y la herramienta se encarga de traducir automáticamente las palabras clave y textos de anuncio. Al mismo tiempo, podéis compartir estas traducciones con el fin de optimizar y localizar la campaña. No obstante, es importante no olvidar que para dirigirse a clientes internacionales siempre es muy recomendable tener una página de destino en el idioma local. A continuación, podréis ver un ejemplo de la herramienta. En referencia a Display, comentar que acabamos de lanzar vídeo remarketing, que es muy familiar para todos aquellos que habéis utilizado ya el remarketing, ya que se trata de mostrar publicidad a los usuarios que han visto vuestros vídeos. Para ello, los anunciantes deben tener un canal de YouTube habilitado. Y para este nuevo tipo de funcionalidad de remarketing, no hay requisito de una inversión mínima. Esta herramienta se acaba de lanzar en beta, por lo que es importante que si queréis probarlo, contactéis con vuestro account manager. En cuanto a YouTube, hemos lanzado TrueView. A través de esta nueva funcionalidad, los usuarios pueden elegir qué mensajes de los anunciantes quieren ver y cuándo quieren verlos. Es interesante porque los anunciantes solo pagan cuando un usuario decide ver su anuncio. Y aquí lo que realmente es importante es la creatividad. No se trata necesariamente de tener una creatividad divertida o ingeniosa, sino de mostrar el mensaje adecuado a la persona indicada en el momento oportuno. A continuación, os queremos mostrar un cuadro resumen donde podéis ver los distintos formatos y características. También, si queréis tener más información acerca de los requisitos técnicos, podéis acceder a este enlace y también ver una presentación muy interesante. En cuanto a mobile, comentaros que ya hemos lanzado los One-Line AdSat Sitelinks para dispositivos móviles. Como el Quality Score es distinto entre los equipos portátiles y móviles, puede que los sitelinks aparezcan en móviles, pero no en equipos portátiles y viceversa. Lo importante es que los One-Line Sitelinks también pueden salir con las excesiones de teléfono click-to-call. Aquí podéis ver un ejemplo. Otros datos interesantes de mobile es que el 73% de los usuarios de Internet en móvil acceden a sus redes sociales vía su teléfono. También es importante mencionar que el porcentaje de aplicaciones de pago en el Android Market ha incrementado de un 22% a un 34% en los últimos seis meses. En cuanto a Social, tenemos bastantes novedades porque hemos incluido algunas mejoras importantes. Estamos incluyendo a partir de ahora el contenido que han compartido vuestros amigos en plataformas como Twitter. Además, ahora veréis que los resultados de Social Search están mezclados con los resultados naturales de búsqueda en función de la relevancia. Anteriormente, estos resultados de Social solamente aparecían abajo del todo del buscador. También es importante mencionar que pronto empezaréis a ver anotaciones debajo de los resultados que han creado o compartido vuestros amigos. Pero para ello es necesario que estéis logueados en vuestra cuenta de Google. Os mandamos un enlace con el lanzamiento de estas mejoras, así como un vídeo muy interesante acerca de las mismas. Y por último, cerramos este boletín con un vídeo que resume algunas de las cifras del mercado online. Muchas gracias y un saludo.